nosotros continuamos señores y hoy estamos en las calles principales de santa rosa de lima con cindy yaqueline yaqueline qué tal hola hola pues acá como ya lo mencionaba estamos en santa rosa de lima un lugar al cual yo no conocía ni una vez había venido y pues a descubrir qué tanto es lo que santa rosa nos ofrece así es pues por decirlo así santa rosa tiene mucho que ofrecernos yo ya he venido aquí principalmente a comprar ropa y pues es muy es muy bonita la verdad creo que la ropa que sale para san miguel primero se llega a este lugar de ahí va para allá y después llega su solután así que pues vamos a conocer porque el que está más largo por eso digo así que a ver no sé qué opinan bueno caminemos un poco para ver qué ofrece santa rosa de lima acá en el centro de las ciudades ya que vemos de todo un poquito como podemos observar bueno se siente una calorcita y que queme el sol a esta hora muy agradable a la vez conociendo un poco de todo lo que tiene santa rosa de lima bueno y aquí tenemos chicas los los artesanías y los trajes típicos salvadoreños ahí como podemos ver están para niños para niñas pequeñas verdad bueno aquí viene bastante gente que ha venido a pasear y luego se va para los estados unidos y lleva de estas cosas que en más de alguna ocasión usted se ha encontrado con alguien que anda luciendo algo de esto y es que es salvadoreño así que vamos a entrar vamos a conocer que más claro conozcamos un poco de lo que tienen acá miren estas cositas hermosas el regalo para aquellos que pues le tenemos todo lo que en la rama de sándalias típicas tanto para niño como para niña para hombre para mujer todo lo que es la rama de los típicos cuadritos del salvador vestido para niña misa deportiva ropa interior como pueden ver tenemos todo lo que es el implemento para cuando están en los inditos para en diciembre que es una tradición sandalita matata trajecito para niño y para niña al fondo hay típicos monederos llaveros hay un ejemplo típico estos son los típicos para usted que quiere regalarle a su esposa un camisón un recuerdito de acá de el salvador y bien hecho pues acá lo podrán encontrar santa rosa de lima bueno y el nombre de la tienda artesanía del y pasar cariño que mire qué bonito este negro muy lindo jejeje aquí hay más aquí hay más cosas están las matadas vea las matatas bueno y qué tal cómo están cómo están las ventas a un poco así está tranquilo ahorita sí pero esperamos en estos días va a mejorar bueno si vienen turistas de allá sí qué bueno super hecho de salvador para que si para aquellos que les gustan los los chats acá estaba y para que nos guste el café aquí está la taza que tiene figurado la tazita si es como una casa parece que este es un volcancito parece ver un volcancito pero aquí hay más cosas hay más todavía hay más cosas para que ustedes puedan venir a comprar a llevar ese recuerdo al exterior aquí están estas cosas que típicamente se las llevan así para poder colgarlas en la pared este es una mochila que pueden llevar para el extranjero también distintivo que ellas no hay miren qué preciosura si usted tiene una hija que le gustan las muñecas aquí está y le puede llevar una de estas con el traje típico del salvador precioso muy bonita esa muñeca y yo acá con mi mochila específicamente el salvador muy bonita el azul y blanco señores muy bonito aquí hay más pueden ver acá tenemos más todavía los caberos, las aceras, miren corazón aquí, ahora la voy a mostrar qué bonita bueno todas, collares, todas estas bolsas es artesanía completamente hecha a mano miren me gustan esos colores, muy bonitos lo que hace nuestra patria si esa pulferita está muy bonita ajá, está muy bonita también acá hay de los acrílicos están los llaveros tiene figura de, 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 ¿cómo se llama? del salvador del salvador, sí estos son de semillas aquí están otros, hay de muchos estilos yo tengo una de esas que están acá en color azul ah, eso está bello, son colibrí para carro, mire, esto es lindo, ve mire qué bonito y ahí yo puse a dos de sal ah, allá están unos, ve mire qué bonito muy bonitos para el carro y eso se le ve súper elegante en un carro porque están muy bien hechos con un material súper lindo con lindos colores así que si a usted le gusta algo así se le va a ver hermoso en el carro y el color azul pues para ese recuerdo aquí están las hondillas aquí están las hondillas para aquellos que se dieron en las costillas también, vea ahí están las hondillas señores ¿de cuántas varas son? ¿de cuántas varas son las hondillas? de unas tres vueltas no, de tres vueltas ¿de cuántas varas eran las hondillas? ¿esas hondillas? sí a unos cincuenta a unos cincuenta cuesta sí, están cómodas sí y las del Salvador señores nuestras camisetas, vea también para los hilos si las hacen el día de independencia ya o alguna fiesta salvadoreña quince pero dijo que cuánto lo mismo miren los vestidos lindos también este, catorce catorce, vaya al rato señores hacemos un video con una camisa como esta así de hermosa con algún traje típico para que vea y díganos usted cuál es el traje típico que hay en su país gusta nosotros le mostramos el orgullo salvadoreño para los que juegan fútbol también y acá están esas eran de señoritas y acá están para los caballeros muy bonitas para los de peso pesado todos los que representan a Salvador bueno, si hay de todo no, un poco aquí camino con amigas vamos a ver vamos a conocer ese vestido de Salvador yo lo usé cuando estaba en el Salvador número cero para mí ya de un año para todos los tamaños miren esta blusa qué hermosa qué precio tiene este es el Estalia 18 y está muy bonita bien elaborado todo bueno, coméntenos un poco también tiene allá estamos viendo al fondo cómo se llaman esas cositas de leche a agua los tecos tequitos ahí adentro sí viejos floreros ahí está bueno, amigas conozcamos un poco de los tecos cuáles son los tecos estos son los tecos exactamente mira te le echa el agüita y ahí le ataban fresca el agua no, y bromas oye, fíjate que es es muy fresca queda muy fresca como que así la has tenido una refri sí, exacta esas son las que se usaban anteriormente a las señores del campo que la llevaban y ya tienen así como que donde las andaban la pintita y así me imagino yo cuando las andaban conchadita le sacaban la cosita no era casi similar a la que andaba Julio Palacios así va cruzado solo le ponían es enorme eso agarraba bastante agua supongo para la gente de campo que trabajaba lejos entonces llevaba bastante agua acá y le duraba fresca me imagino bastante tiempo aquí están los cuadros miren estos cuadros también para la pared y no puede faltar el real marino pero es lo principal lo que me gusta lo que me gusta es que ustedes como lo están haciendo pero como siempre va arriba el Barcelona ay mejor la pena mira 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 arriba arriba y abajo no hay nada cross enfócate en este en qué miren muy hermoso tiene todo rincón mágico muchas ocasiones hemos mencionado esas palabras las pupusas riquísimas eso es cierto aquí no le va a encantar las pupusas señores todos comen pupusas aunque no sean salvadoreños les encantan no me lo pasa la otra vez me estaba comentando de México cómo era que ellos le llamaban cómo hacían las pupusas allá en fin las gorditas porque si le ponen un refin un refinado y la comunidad de las sandalias las guarachas a los salvadoreños sí bueno y quién le va a gustar de todo lo que tiene este lugar acá señores así que déjense venir a Santa Rosa de Lima acá le tienen todos estos bellos recuerdos aquel carrito que tal vez alguna vez su padre su mamá le compró y miren acá está también o se lo hizo en casa miren y usted puede venir a comprarlo acá o llevárselo como un recuerdo muy bello la guitarrita que nos falta para aquellos que queremos ser cantantes cantantes y poder y poder tener sueños bueno y la otra parte es que si usted quiere llevar esos detalles como lo es el aguacate pues también el recuerdo y los mangos y qué más no se va a poder llevar acá o sea hay de todo boom boom